¿Qué es el proyecto de desarrollo de pinturas a base de cal con materiales carboniosos para la captura de CO2 en zonas urbanas? Los materiales carboniosos que desarrollamos vienen a ser suplementos a estas pinturas a base de cal y buscan con su estructura físico-química la captura de un gas como es el CO2, que es bien conocido como un gas del efecto invernadero y que tiene tantas implicaciones ambientales. Digamos que en la actualidad los materiales que se están incorporando a este tipo de pinturas para la captura de gases son materiales de alto costo, tipo grafenos y eso pone en desventaja este nuevo producto. En nuestro caso le apuntamos a una opción carbonosa o al desarrollo de materiales mucho más sostenibles y económicamente favorables y también más costo efectivos, entendiendo que Colombia es una despensa campesina por excelencia y es un territorio donde se encuentran muchas especies frutales por metro cuadrado. Eso va a hacer que nuestra reserva también agroindustrial y todos los subproductos de esta agroindustria puedan ser utilizados como precursores para la fabricación de estos materiales carboniosos. Digamos que ahí está la novedad de nuestra propuesta. En la actualidad sí hay materiales para la captura de CO2, pero estos al final del día en términos económicos hacen muy desfavorables los nuevos productos. Nuestro objetivo en cambio es la pirólisis de estos residuos agroindustriales previamente tratados para lograr materiales carbonosos con unas propiedades superficiales excepcionales partiendo de que esa materia prima también sea costo efectivo. Este proyecto fue presentado el año pasado en el workshop de absorción en la Universidad de los Andes y adicionalmente fue presentado en la reunión anual del GEC, Grupo Español del Carbón, en el cual socializamos los hallazgos más importantes y recibimos algunas retroalimentaciones para seguir la evaluación a condiciones de ambiente relevante. Este tipo de desarrollos están enfocados a cumplir con la meta de carbono neutro que tiene el país para el 2050, en el que las industrias también deben preocuparse por todo ese subproducto y toda esa contaminación que se genera. Entonces nos gustaría que esta tecnología pueda ser incluida en el portafolio de servicios de muchas industrias para cumplir con esas exigencias gubernamentales y también con ese compromiso personal de mitigar la huella de carbono y mitigar el impacto que está generando la gentrificación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.